Muy buenas a todos gente, acá en NewGameron en un nuevo video, como ven estoy en el lobby y no en una partida me paso a explicar por qué voy a dejar de subir videos por un par de semanas, por un problema que tuve físicamente, que les voy a mostrar la foto, ahora la van a ver me disloqué el hombro por lo cual no voy a poder jugar, solamente te puedo mover el mouse no sirve de nada solo mover el mouse y no te puedo mover el personaje así que bueno, vamos a vamos a decir un par de cosas sobre lo que va a venir en el canal una vez que me recupere la semana que viene si llego bien el 21 no, pero el 23 puede ser porque el 21 recientemente se estaría cargando va a haber videos de cofres que seguramente sea el de halloween para completarlo este no me interesa aquí tiene el chaclatan y el de la odisea, vamos a seguir abriendo la odisea otra cosa como ya la semana que viene no la otra a ver si ya estoy más recuperado vamos a ver si empezamos con las ranked la tanto en conquista como en justa como ven en conquista soy oro 4 y en justa soy oro 2 mi objetivo aunque no lo crean no es demasiado es solo llegar a platino bueno si llegamos vamos a obviamente a aumentar el objetivo que es diamante y bueno si llegamos más no, me voy a quedar en diamante como mucho bueno recomiendenme cosas que usar en en las ranked en los comentarios déjenmelo en la justa normalmente como soy oro y como mucho me va a tocar platino suelo usar magos o guerreros no, uno juego con ADC pero bueno en la conquista lo que me toca me toca como somos rango bajo toca lo que el que tiene elo más bajo le toca super o ADC y bueno así y así con más elo puedes elegir la posición que quiera bueno esto va a ser el video informativo que lo voy a subir el mismo día que lo grabe va a ser ahora miércoles creo y mañana van a tener un video de conquista con Ymir si no me equivoco y el domingo va a ser el último que ya tenía grabado así que después del domingo ya no van a tener más videos por una semana o dos tal vez bueno pasé a informarles nada más cualquier cosa me escriben en los comentarios que les parece y nos vemos en el próximo adiós